En realidad no afecta en nada, es más, es un beneficio para la salud, ¿sí? Y desde bromatología nosotros lo que vamos a hacer, siempre tenemos el control, hacemos la fiscalización de la sal para consumo humano, ¿sí? Que por ley tiene que estar enriquecida, es decir, yodada. Ahora vamos a controlar además la sal de uso industrial que van a usar las panaderías, ¿sí? Para hacer productos de panificación. Entonces esa es la fiscalización que vamos a hacer. En un primer momento vamos a acompañar, debido a que es una ley nueva, que la gente desconoce, los panaderos también por ahí tienen ciertas dudas, o los salineros están acostumbrados a hacer siempre la sal para uso industrial sin yodada, porque no es obligatorio. Entonces ahora es nuestro desafío que vamos a controlar que todas las panaderías utilicen la sal yodada. ¿A través de bromatología van a haber controles periódicos que esto así suceda? Sí, así es. Nosotros en general hacemos controles de la sal para consumo humano cada tres meses. Hacemos campaña donde controlamos a todas las salineras. Esta vez además vamos a controlar a las panaderías para que estén usando la sal yodada. Sí, vamos a hacer controles periódicos. ¿De la ley sancionada de que los comercios debían dejar de exhibir este producto en las mesas? ¿Se está produciendo algo como cambio habitual en la salud? Esa otra ley que está próxima a salir que se llama reducción del consumo de sodio, ¿sí? ¿Qué pasa? La población está consumiendo excesivas cantidades de lo que necesita. En el caso del yodo no hay problema porque con una cuota mínima de sal que se consuma, con una sal yodada está perfecto, ¿sí? O sea que no habría ningún inconveniente con eso.